y como puedes observar es un proyecto que se teje en menos de media hora mira ya terminamos hola a todos bienvenidos yo soy Hilda Rosa y el día de hoy vamos a tejer un bonito coletero a crochet con muy poquito material y además como es matizado se va a ver súper súper bonito lo que vamos a necesitar será nuestra liga de cabello tijeras y nuestro hilo este es un hilo estambre es grueso es matizado y lo pueden encontrar en bendito estambre y también un ganchillo en este caso voy a utilizar un ganchillo de 6 milímetros para que podamos avanzar rápido y vean lo bonito que va a quedar vamos a iniciar tejiendo un nudo corredizo en esta forma tomamos nuestra liga y vamos a ir escondiendo la colita del hilo hacia acá y vamos a tejer primero así para asegurarlo y ahora vamos a subir con 1 2 3 y 4 cadenas hacemos doble lazada y dentro de el coletero metemos nuestro ganchillo tomamos hebra y vamos a tejer punto doble alto 1 1 2 y 3 veces vamos a sacar en nuestras lazadas así que nuevamente hacemos doble lazada tomamos hebra y 1 2 y 3 y en esta misma forma vamos a tejer alrededor de nuestro coletero hasta llenarlo por completo como puedes ver será un tejido sencillísimo facilísimo de hacer rápido de tejer así que puedes aprovechar al máximo tu material si tú tejes apretadito puedes usar un ganchillo número 6 como lo estoy haciendo yo pero si tejes flojito puedes usar un ganchillo número 5 y mira qué bonito se ve y alcanza el tamaño ideal así que vamos a continuar tejiendo hasta cubrir todo nuestro coletero conforme vayas avanzando vas a ir recorriendo mira tus puntos para irlo ajustando para ir llenando tu coletero después de tejer 60 puntos doble alto nos vamos a ir a la cuarta cadena de cuando iniciamos hacemos un punto deslizado y cortamos nuestra hebra la vamos a ocultar cruzando la aquí a través de nuestros puntos cortamos y así es como queda este bonito coletero tejido a crochet de una sola vuelta fácil fácil y rápido de tejer espero te haya gustado y si es así te invito a dejar tu like como un saludo y también a compartir te mando un gran saludo desde tabasco méxico y recuerda sigue tejiendo